Hola, soy EFOC Desclasificado y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es cómo clonar discos con DD. Clonar discos con DD es relativamente fácil. Aquí vemos un dispositivo en Lash SDA montado, la partición 1 en el Lash MNT. Vamos a copiar unos datos de prueba. Vamos a copiar el Sbin en el Lash MNT, que es donde está montado el dispositivo. Este es el dispositivo origen, que es el que vamos a copiar, del que vamos a sacar copia. Ahí vemos que efectivamente el Sbin se copió en el Lash MNT y procedemos a desmontar la partición SDA1 del MNT. Una vez hacemos esto, vamos a comprobar con FDIs cuáles son las particiones que tenemos y los dispositivos. Entonces podemos observar que tenemos un dispositivo SDA con una partición 1, que ocupa todos los 4 GB del dispositivo. Y tenemos otro, el Lash Sdv, que está sin ninguna partición. Ese va a ser el destino de nuestra copia. Entonces el origen va a ser SDA1 y el destino va a ser Sdv. Ahora procedemos a hacer la copia de los datos con DD, IF y le colocamos el origen de los datos, que sería el Lash Dev, el Lash SDA1 y luego el destino con OFF1, igual a el nombre de la imagen donde lo vamos a hacer. Esto de las imágenes con DD ya lo habíamos visto en otra cápsula. Bueno, una vez hacemos la copia, que vemos que está ahí de 4 GB, vamos a proceder a reestablecerla. Hicimos la copia de todo el SDA incluyendo su partición SDA1. Entonces vamos a colocar DD, el origen, IF igual, que es la imagen SDA.img, a el destino que va a ser el dispositivo de destino. OFF igual a DEV SDB. Entonces una vez termina, vamos a corroborar que copió la información. Primero lo vamos a ver por FDISC y cuando le damos P, vemos que creó una partición llamada Sdv1, que era la que contenía la copia. Y si montamos el Lash Sdv1 en MNT y lo revisamos, vamos a ver que efectivamente la información que está en el otro está allí. Bueno, y eso fue todo, no olviden suscribirse. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!